En mi viejo San Juan, cuantos sueños corjé, en mis noches de infancia, mi primera ilusión, y mis cuitas de amor, son recuerdos del alma, una tarde me fui, hacia extraña nación, pues lo quiso el destino, pero mi corazón, se quedó frente al mar, en mi viejo San Juan. Adiós, 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 morinquen querido, tierra de mi amor, adiós, 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 mi diosa del mar, mi reina del palmar, me voy, pero un día volveré, a buscar mi querer, a soñar otra vez, en mi viejo San Juan. Pero el tiempo pasó, y el destino burló, mi terrible nostalgia, y no pude volver, al San Juan que yo amé, pedacito de patria, mi cabello blanqueó, y mi vida se va, y a la muerte me llama, y no quiero morir, alejado de ti, Puerto Rico del alma, adiós, 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 mi diosa del mar, mi reina del palmar, me voy, pero un día volveré, a buscar mi querer, a soñar otra vez, en mi viejo San Juan.